¿Cuánto tiempo ves? 120 ¿Me extrañaste o qué? Sí Hacía muchos días que no te veía Yo te veía allá conmigo Mamá ahí tenía un abrazo y nada Me pensaba que me iba a dar abrazos y apretones por el cuello Y decirme que soy un hipopótamo y no sé qué Mira, viene un Mustang viejo Un Mustang viejo rojo Ajá Ahí te compré Nutella Y te compré helado Y te compré melón Y te compré ¿Coco de huevo? Chicharrones Te compré Te compré cerveza No me gusta Cerveza sí ¿Cerveza sí? ¿Y cuál te gusta a ti? Ajá ¿Cuál cerveza te gusta? Es black ¿La cuál? Es una que tiene rata pequeña blanca ¿Y cómo se llama? Bulleye Sí, sí Tú tomas bueno ¿Y qué más te compré? Ah, te compré también pan Pan de Hawái Ok El pan que tú comes Y te compré ¿Cómo se llama? Pan de California Sí De Hawái Una costona chiquitita Y compré ¿Qué más? A ver Ah, melón ¿Ya me ojites? Melón ¿A ti te gusta? Ya me ojites Uba también Y te compré picadillo Ah, va a ser picadillo para ti irse Mañana para nosotros Y te compré huevo de cotorra ¿Te gusta? Oye, tú estás flaco como loco ¿Estás más flaco que antes? Mira Coño Coño Saca ahí a ver la barriga Coño Coño ¿Tiene pelo o qué? ¿Cuánto ha salido de pelo? La espalda a ver Coño Le llena pelo Oye, tremendo calzoncillo ese Marca arriba Tú sí te pones americano nada más Oye, oye, cuidado que sea la chinchita Oye A la chinchita ahí No, 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 deja eso quieto ahí Ok Chau